Aplausos Aplausos B. Dame acá esa cadena C. Porque dice que sospechan de nosotras Sólo acomodas tu tirita Sólo acomodo tu tirita Este bebé mira hacia arriba y piensa A. Súbeme mami quiero ver a papi B. Mírame papi puedo caminar C. Que horror me desmayo es popis sin maquillaje Aplausos Esta gráfica nos enseña A. A un hombre que quiere suicidarse B. Un acto del circo C. El método que utilizaron para operar la nariz de Trino Mora Aplausos 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 A. La obra de algún gracioso en el depósito B. Escena de Me enamoré de un maniquí 3 C. Los muñecos que emplean para calcular los choques emocionales Aplausos 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 de rasgos pronunciados C. Silvestre de Salón en su nueva película Rock 500 Entonces, sí es muy genial, a la hora cero que rica en el estar en este programa y no entender nada Mira, este caramelo que nos regalaron los muchachos que vinieron de Japón alguien lo trae en el asiento que se sentó de vuelo, jamón para casa 3 horas de vuelo, chate Bueno, señores, nos vemos en el programa de mañana Sí, en Maracalla el sábado en la Casa Gómez y mañana tenemos un invitado muy especial el señor Jaime Bailey Se pasen muy buenos días